... Ay, pues de Villafrechos, ese pueblo de Valladolid... ...a nuestra cocina... ...Carlos, querido, ¿qué te parece? Pues es muy interesante lo de la vida de Jeff Bezos. Sí, les toca de aquella manera, pero ahí está, Villafrechos. Vamos a lo nuestro, a las albóndigas, que eso sí que va a estar... Sí, vamos a hacer unas albóndiguitas de presa. Muy bien, ¿qué ingredientes necesitamos? Es muy parecido a las albóndigas normales... ...pero la única diferencia es que vamos a hacer una mezcla de carne de cerdo... ...picada con carne con otra pieza del cerdo, que es la presa ibérica... ...para darle un sabor un poco más potente y más... Y más jugosito, ¿no? Que esté un poco más jugoso por la grasa que tiene. Perfecto, ahí está. Entonces vamos a necesitar la carne picada, la de cerdo... ...luego la presa ibérica, huevos, pan de molde... ...unos ajos, sal, pimienta, un poquito de aceite de oliva... ...y un poquito de leche para remojar el pan, para que quede un poco más ligado todo. Bueno. Y luego aparte vamos a hacer un tomate frito, muy tradicional... ...y luego una cremita de chirivía. ¿De chirivía? Sí, que la chirivía es esto de aquí. A ver, enséñame lo que es una chirivía. Es muy parecido a una zanahoria en aspecto... ...porque luego el sabor cambia totalmente, el sabor es totalmente diferente. Este es como blanquecina, ¿no? Sí, este es más pálida, luego es dulce igual que la zanahoria... ...pero tiene un toque anisado, le llaman el apio de campo. Ah, bien, bien. Y esto, esta es la raíz de una planta y esto se comía antes de que llegara la patata. Ah, como después del descubrimiento de América y tal. Antes de que llegara de América la patata, pues el apio de campo. Antes de que se importara la patata, los platos se hacían con esto, con la chirivía. Venga, pues vamos al cuchillo. Pues vamos a empezar. Lo primero hay que hacer el tomate frito, que yo tengo aquí unos tomatitos pera... ...que son los que más me gustan. Entonces los tengo aquí ajo que ya está rehogando, un poquito. A ver si me acabo con la... ¿Los tenemos que poner a hervir un poco? Yo lo que hago es sofrir el ajo y luego corto así los tomates en cubitos. Sí. No muy... tampoco tienen que tener un tamaño regular, porque luego todo esto yo en vez de tenerlo hirviendo lo meto al horno. Para que se vaya asando y vaya perdiendo agua. Vale. O sea, que lo metemos ahí todo con la sartén y el pochado. Sí, todo junto. Y luego cogeríamos también... Y triqui, 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 tri... ¿Cuánto? Claro. Una cebollita. Ah, cebollita también. Entre lo que está pochando aquí en la sartén y luego metemos una sartén que sea de metal, que no tenga el mango de plástico. Hoy alguna vez me ha pasado también de meter algún mango de plástico en el horno. Bueno, claro, claro. Entonces... Puede salir de ahí... Claro. Le echamos un poquito de sal para que se vaya rehogando. Un poquito de pimiento verde. La sal sería una puntita. Y luego, para compensar el ácido del tomate, un poquitín de azúcar. Ah, claro, sí, es que es verdad. Para hacer tomate frito, yo hace tiempo que lo aprendí, que no es solo sal, es sal y azúcar. Sal y azúcar, para compensar la acidez del tomate. Sobre todo, depende de qué tipo de tomate sea, si está más maduro o menos maduro. Por eso es mejor el tomate pera, ¿no? Sí. Bueno, a mí particularmente el que más me gusta. Te gusta. Para esto. Para comerlo así. Bueno, ahí hacemos un sofritito rico, rico, lento, lento. Un sofrito que se vaya pochando todo muy bien. Y esto al horno, durante una hora a 150 grados. Pues lo dejamos allí, en el horno. Y por otro lado, tengo aquí rehogando ya lo que es la chirivía. Sí. Que con todo y piel, lo único que le he quitado es la parte de aquí, de esta parte de aquí, que esto no se come. Sí. Que es el penúnculo este. Esto se corta. Se quita así. Pero lo echas con aceite, con agua, ¿cómo, Carlos? Con aceite. Primero lo voy rehogando un poco. Y esta parte de aquí, que es un poco más dura, se quita así. Entonces, pues en rodajas toscas también. Venga, chirivías, chirivías. Sin ningún... No necesito un corte en especial. Tengo a las asesoras de la moda atónitas. Van a hacer la receta. Pues esa sería la chirivía. He metido dos dientes de ajo enteros aquí también. Y luego esto, una vez que esté rehogado, se taparía por encima con un poquito de agua hasta que esté cocida. Bien. Sal, pimienta y luego al final terminaríamos con un poquito de nata para luego triturarlo y terminar con una crema como esta. Que ya tienes hecha. Perfecto. Que ya tengo aquí hecha. Entonces, en este lado también tengo ya mi mezcla de lo que es la albóndiga. He puesto los huevos, el pan remojado en leche, sal, pimienta, el ajo picado, un poquito de perejil picado también, porque me gusta a mí, aceite de oliva. Y lo que a mí me gusta hacer es echarme un poco de aceite en las manos, como si fuésemos a hacer una croqueta. Sí, para que no se nos pegue. Para que no se nos pegue. Y hacer pelotitas. Y hacer pelotitas. Yo las hago en el restaurante de 50 gramos cada pelotita. Muy bien. ¿Que es más o menos lo que estás haciendo? Que es más o menos esto lo que estoy haciendo. Una albóndiga. Una albóndiga grande. Entonces, de estas albóndigas, yo en casa recomiendo pasarlo por harina y cuando tengamos el tomate frito ya terminado, terminar de freírlas, como siempre, y ya terminar de guisarlas en el tomate. Acabar con un poquito de perejil y tal y reservarlas hasta el momento de que vayamos a comer o vayamos a montar. O sea, cuando lo vamos a comer es cuando lo metemos ya en el tomate. Sí, después de freírlas. Se fríe, se termina de cocer un poquito para que no se pasen y no se queden secas. Porque si no, como lleva presa ibérica, se pueden quedar un poco secas. Se arrebata ahí un poco. Se arrebata y ya no quedan como debería. O sea, que tenemos la crema esa que ya has hecha. Sí. Entonces, yo las albóndigas en el restaurante lo que hago es meterlas al horno, que es otra forma muy fácil para adelantar tiempos. O sea, cuando tengamos hechas todas las albóndigas, las metes al horno. Yo las meto al horno en el restaurante, las meto 220 grados, seis minutos. Entonces, se hacen bien por fuera, pero por dentro quedan muy melosas. Pues mejor que fritas y con menos aceite. Con menos aceite, quedan menos grasientas. La harina también... Hace que estén un poco rugientes. Puede quemarse un poco, entonces el sabor cambia completamente. Y en el restaurante lo que queremos es mantener el agua. Repítenos, porque los que quieran hacerlo, probarlo al menos al horno. ¿Cuánto tiempo? ¿Seis minutos? Seis minutos a 220 grados. A 220 grados. Una vez que esté a 220 grados el horno, seis minutos y se sacan rápido y se sirven. Albóndigas. O sea, es una forma más rápida, por así decirlo. Entonces, yo ya tengo una bandeja aquí con unas albóndigas que he metido al horno. Esto es el truco, el milagro de la cocina, todos los pobres. Metemos las cosas crudas al horno y salen hechas. Sí. Es maravilloso. Entonces, pues yo ya pondría cuatro por ración en el restaurante y luego, aparte, tengo otro tomate que ya tengo en el horno también. Claro, mira nuestro tomatito. Y ya lo he pasado por el pasapurés, porque se queda bastante más grueso. Entonces, lo paso por un pasapurés para que quede más... Esfuércense, que los tarros de tomate frito del supermercado no saben igual. Sí, y no se tarda nada, además. Y lo digo yo. Y queda mucho más rico. Que los que me conocen en casa dirán, pero ¿cómo hablará esta mujer? ¿Cómo hablará? Entonces, esto ya ha perdido todo el agua y como ves es una pasta, es casi una pasta de tomate. Sí, 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 sí. Contundente. Entonces, pondríamos un poquito porque es muy potente. ¿Has echado tu picantito de rigor y esas cositas que te gustan, Carlos? Sí, yo ahora en este que he traído del restaurante le meto un picante que es peruano, que se llama jipanca. Ya lo sabía yo, si te conozco. Es muy parecido al pimiento choricero, a la pasta de pimiento choricero, pero pica, claro. Claro. Es que si no, a mí, vamos, las cosas picantes... Oye, ¿en Perú todo es picante? ¿Es como en México? Bueno, hay gente que no le gusta el picante tampoco, ¿no? Pero por regla general comemos mucho picante. Sí, sí, sí. Adelgaza, ¿eh? Que lo sepas. Sí, dicen que adelgaza y luego... Porque te da tanto calor que... Lo que nosotros... Como ejerce. Nosotros le echamos más que nada por el sabor, porque tiene mucho sabor. Esto es un jugo de carne que tengo yo del restaurante. Si tenéis un caldito de carne ahí en casa... ¡Qué bueno! Podéis bañar lo que son las albóndigas. Oye, rapidito, rapidito, que es que esto me viene bien para mi casa. ¿Cómo se hace un buen caldo de carne? Un buen caldo de carne con huesos. Huesos de pata, de ternera, que le puedes decir al carnicero que te las corte ya en rodajas. Lo metes a asar al horno con un poco de... Todo junto, ¿eh? Metes los huesos, la... Ajo, cebolla, zanahoria, una hierba aromática, la que tú prefieras. ¿Al horno? Y vino tinto. En una bandeja lo metes a asar, 220 grados, hasta que esté súper asado y tú creas que esté... Cuando creas que esté quemado, es ahí cuando lo tienes que sacar. Es cuando lo... Que no está quemado en realidad, sino es que sea... Si no, el próximo jueves me traes un tarrito que... Que se han caramelizado y luego todo eso lo pones en una olla y lo dejas hervir mucho tiempo. Mucho... ¿Ves? Si es que todo lleva mucho tiempo. Todo lleva mucho tiempo en la cocina. Todo en cocina porque lleva tanto tiempo. Es tremendo. Ahí está la crema. Esta es la crema de chirivía que yo ya tengo terminada. Sí. Y voy a poner unas hojitas de albahaca, que me he traído del restaurante también. Oye, ¿esa carne está hecha? Esta carne está hecha, sí. Ah, me parecía tan blanquita, tan así que... Claro, esto está hecho ya. Pero es que así es como queda el horno, ¿no? 220, así es como queda en el horno, 220 grados, 6 minutos y queda, aunque no les cambie el color y se ve bastante más bonito en el plato. Y esto es un poquito de cebollino que a mí me gusta bastante echar. Cebollino que queda muy bien. Muy vistoso, muy verde, muy saludable. Y ya sería, pues este sería el plato. Qué maravilla de plato, Carlos Prieto. ¿Cuándo crees que va a empezar a funcionar todo esto tu restaurante, que es la...? La barra del indiano. La barra del indiano, ¿cuándo vamos a empezar? Pues yo espero que para mediados de marzo ya estemos funcionando, por lo menos para las comidas. Bueno, pues estamos contigo y con todo el sector de la hostelería. Un besazo enorme, gracias por esas maravillosas alboros.